Este proceso ya lo hemos documentado porque fueron varias actividades previas las que realizaron para poder lograr este propósito. Y nos acompaña en estudio el director técnico del club. Don Cristian Germán Guzmán Guzmán, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Un agradecimiento especial a toda la administradora Cristalina Estéreo por la invitación. ¿Cuánto tiempo duró en España? Durábamos 14 días en España, sí señor. Bueno, 14 días no alcanza a pegarse el acento, ¿no? No, es que hablo usted, acuérdense del cotorero colombiano que ya no volvió a hablar como colombiano. No, es que usted me hizo acordar del compañero Edwin que ahora está en España y se ha habido llamada esta semana con él y ya es más español que cualquiera. Sí, ya, 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 ya pronuncia. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van las cosas por allá? Bien, bueno, ahí está. Pero eso pasa, además que eso pasa como el acento paisa. Vaya y vive a tres mesesitos en Antioquia. Sí, se pega, se pega. Y se pega, se pega. Son muy marcados entonces. Pero el profe Cristian no está hablando normal. No, no, es que es normal, está hablando español mes uno. Español mes uno, sí señor. Claro que sí, bien. Pues don Cristian, ¿cómo les fue? Cuéntenos, porque como lo decía María Victoria, fue mucho el previo para ustedes lograr llegar allí. Sí señor, primero que todo agradecer a toda la comunidad de la mesa que siempre fue la que estuvo pendiente de nosotros como club. El club Sportland siempre tuvo el acompañamiento de toda la comunidad de la mesa de Cristalina Estéreo, que nos apoyaron en todas y cada una de las actividades que hicimos para poder lograr este sueño. Contarle a la comunidad de la mesa que el sueño fue totalmente un éxito, competimos en dos torneos. En uno de ellos, la Fundación Marcet, gracias a Dios, ha decidido becar a uno de nuestros deportistas acá en el municipio de la mesa. Un chico que lleva siete años desde el proceso en el club Sportland. Un chico de padres del municipio de la mesa, gente trabajadora, humilde, que ha logrado su sueño en el continente europeo. ¿Cuántos niños y jóvenes participaron? Del municipio de la mesa viajamos 14 chicos, niños de los 14 años, entre 14 años y 15 años. ¿Y solo iban ustedes? No señor, íbamos nosotros, iba una delegación de Ibagué, iba una delegación de Tolima, sí señor, y iba una delegación de Bogotá. Ah bueno, ¿ustedes representaban el departamento? Sí señor, el departamento de Cundinamarca. Bueno, y háblenos de la experiencia como tal, porque estamos hablando, cuando hablamos del fútbol europeo y puntualmente del español, estamos hablando de las grandes ligas. Sí señor, una, todo, no solamente a nivel deportivo, sino la cultura europea, los proyectos deportivos son totalmente diferentes, donde se le da prioridad a la comunidad. Allá no hay diferencias ni políticas ni sociales, sino todo está enfocado al deporte, al bienestar de los niños, de los deportistas, los proyectos deportivos, las infraestructuras deportivas son totalmente diferentes. Entonces, es algo importante para los chicos de la mesa, que ven nuestra estructuración, los motiva mucho a seguir trabajando fuertemente, y nos invita a seguir luchando por cada uno de los sueños que realizan nuestros chicos. Bueno, y usted, que es un joven visionario del deporte, emprendedor, que le mete la garra a todo lo que se propone, ¿con qué sueños nuevos ahora llegó? Sí señora, pues seguimos en el proceso, gracias a Dios, no solamente tenemos la buena noticia de este chico que se quedó becado en España, sino todo el equipo fue becado para participar el próximo año, entonces desde ya nos empezamos a preparar para ir el próximo año al continente europeo, ya con la beca para todo el equipo. Este grupo, seguimos en el torneo nacional, este grupo que llegó a España, en 15 días empieza participación en el torneo nacional acá en Colombia, el torneo más importante de fútbol de la categoría sub-15, en el cual va a estar presente el club Sportler, representando una vez más al municipio de la mesa a nivel nacional. Háblenos un poco de la beca, ¿de qué se trata? Sí señor, la beca deportiva que recibieron los 14 deportistas es del 50%, esto es para hospedaje y alimentación allá en España. Sí, ¿para estudiar fútbol? Para participar en los torneos del próximo año. Para participar, obviamente para prepararse, pero para participar. Sí señor. Y dice que quedó allí uno de los jóvenes. Sí señor, Juan Sebastián Morea Cruz, él fue el que quedó becado allá, él salió becado entre más de 700 deportistas, donde había jugadores de Holanda, Brasil, Colombia y España. Él fue el único deportista que becaron al 100%, la beca deportiva que él se ganó es para estudio, alimentación, hospedaje, él durante un año no tiene que gastar absolutamente nada. Fue becado en la Fundación Marce, que es la academia de fútbol más importante de Barcelona, España. Y de acuerdo a esta experiencia del niño que se quedó en España y de acuerdo a lo que usted sabe, ¿qué viene para él? ¿Es posible que sea fichado allí por algún otro club? ¿Cómo sería ya su futuro deportivo? Sí señora, pues lo primero que se hace es abrirle puertas a toda la comunidad colombiana, primero que todo a todos los deportistas de la mesa. Y para él en especial sigue un año de aprendizaje, de adaptación en España. Y una vez cumpliendo los 17 años miramos el proceso de contrato con este club, con Marcet o en algún club de España. Claro, recordemos que pues varios de los jugadores, el caso de Messi fue igual, ¿no? Llegó muy joven, muy pequeño al FC Barcelona y pues hizo todo ese engranaje, todo ese trabajo. Ahora, ¿cuántos años tiene usted, Cristian? 33 años. 33 años y viene practicando el deporte y haciendo parte de todo este trabajo, ¿cuántos años? Ya aproximadamente hace unos 12 años. Bien, quiero preguntarle eso, fueron pocos los días que estuvieron ustedes en Europa, pero como usted lo decía allí, todo es diferente. El más importante, el punto más determinante es la disciplina. Estos jóvenes que llegaron entendieron que esto no se trata solamente de ir, participar, pasear y conocer, sino que realmente es duro, es un sacrificio fuerte, hay que trabajar mucho porque lamentablemente eso, si hacemos un recorrido por nuestros jugadores a la mayoría, les ha costado eso. Y con mucho talento llegan con muchas ganas, con muchas expectativas, pero la disciplina termina rompiéndoles el alma y dañándoles obviamente el futuro. Sí, señor, eso es algo importante que vimos allá en España, la vida es totalmente diferente, donde uno tiene que ser muy disciplinado, cumplirse y someterse mucho a las reglas que tienen allá ellos. Nos dimos cuenta que el fútbol es muy diferente acá, es muy estructurado, muy disciplinado. Los niños llegan con otra mentalidad acá a Colombia, con otra disposición, y lo que tú dices, el proceso más difícil para, digamos, este chico que se queda allá para Sebastián Morea, no solamente la parte deportiva, porque el talento deportivo se lo vieron a él y por eso le dan la beca del 100%. Ahora viene la parte disciplinar, el acompañamiento del club, el acompañamiento de los padres de familia, porque es que no está allí a dos horas, está en el otro continente, está atravesando medio mundo. Entonces ha sido un proceso difícil, él ya va a completar una semana allá solo, donde se tiene que encontrar, él está en un hospedaje con unos compañeros rusos y otros compañeros estadounidenses, entonces es difícil. Y es la primera vez, disculpe, lo interrumpo, que tal vez se separa de sus padres, de su familia. Sí, sí, señor, es algo importante, al llegar acá a Colombia, pues uno va a saludar a la mamá, a saludar al papá, es difícil la emoción, sentimientos encontrados, porque un momento la alegría de que un niño del municipio de la mesa está haciendo historia, que está saliendo adelante, algo que nunca se había podido lograr acá en el municipio, y ver a los papás con esa tristeza, porque la mamá estaba convencida de que el niño iba, jugaba y regresaba, y en la llamada que le hace el presidente del club de Marse, que el niño ha sido becado, pues la mamá, siempre el sentimiento es duro, el saber que su hijo va a estar por fuera casi que un año, que ya no lo va a ver, entonces siempre son sentimientos encontrados. Cristian, precisamente le iba a preguntar eso, porque quería saber si había sido espontáneo, o sea, no tuvo tiempo de pensar y decir, bueno, voy a Colombia, organizo mis cosas, hablo del chico con la familia, sino que le tocó quedarse, inmediatamente estaban allá, o sea, lo ficharon y le dijeron, tiene que empezar el proceso allá. Pues le dieron la opción y él tomó la decisión, claro. Sí, claro, pero me refiero a que no tuvo la posibilidad de venir a Colombia y regresar, sino que se quedó allá. Sí, señora, porque el presidente del club, cuando se reúne conmigo, nos informa, en el primer día, eso fue algo muy, un choque de emociones, el primer día que llegamos a España, nos hospedamos en los hoteles, y el primer día de competencia, en los dos primeros partidos, el presidente del club lo ve jugar, y deciden, desde el primer día, decidieron que el niño de Colombia se iba a tener la beca. Nos reunimos por el porcentaje, yo les puse al señor, al presidente, todo lo que hacemos acá en el club para poder llevar a los chicos, de forma humilde con la que se trabaja, el apoyo de toda la comunidad, él nos dice que no hay ningún problema, que va a ver al chico otro día más, si le interesa, que nos va a dar la beca del 100%, donde el niño no tenga que pagar absolutamente nada, y gracias a Dios así fue. Nos reunimos con la mamá, con el papá, pues de manera virtual, les explicamos de qué se trataba la beca, de la oportunidad que tenía el niño, obviamente, inicialmente, la mamá quedó como en choque. En choque, claro. Ella decía que no sabía qué hacer, pues ahí ya viene la parte de nosotros como docentes, yo le dije, mire, señora Jenny, se llama ella, es la oportunidad, yo sé que es difícil, es duro, pero es una oportunidad de una en un millón, la oportunidad que le están dando al chico es ya, y si no la toma es difícil, porque pues el venir aquí a Colombia es más tiempo, el despedir se va a hacer. No, y puede perder la posibilidad. Exactamente. Entonces el presidente nos dijo, yo necesito al chico ya, porque ellos acaban temporada en dos meses, estos dos meses que él está allá, ese es de adaptación, para iniciar la próxima temporada. Cristian, el tema que han tocado con Jimmy sobre la disciplina, me hace traer a la conversación ahora mismo la tendencia que es, hoy, James, en Twitter, es la tendencia número tres, porque salió de los olimpiacos. Hay varias versiones, pero todo apunta a que por los temas disciplinarios, es que se produce esa salida, a partir de cuándo se dio Jair Stieber, usted que es el experto en deporte. María Victoria, bueno, el tema de James Rodríguez, como usted bien lo ha contado, es tendencia a esta hora de la mañana en Twitter, y tal más que James fue el proceso con el cual se terminó el contrato por parte del olimpiacos equipo de Grecia de James Rodríguez, y es que hace aproximadamente cuatro días tuvieron el clásico de allá, de olimpiacos contra, bueno, el clásico rival pananquiaco, si no estoy mal, creo que se llama, y James Rodríguez fue sustituido a mitad del tiempo de juego, iba perdiendo 2-0. A los 45 minutos. A los 45 minutos, James Rodríguez reaccionó mal, y después de este juego tuvieron el entrenamiento el día lunes. Claro, disculpe, lo interrumpo, a los 45 minutos sale y sale chiflado. También porque James no ha venido teniendo un buen rendimiento en los últimos partidos en el olimpiacos. Después de este partido vuelven a entrenar el día lunes, el director técnico le exige que se disculpe, sobre todo con sus compañeros, por no tener un buen comportamiento cuando fue sustituido, a lo que James Rodríguez al parecer cogió sus cosas y se fue del entrenamiento. El día martes no se presentó a las instalaciones del equipo de olimpiacos al entreno, y ya el día miércoles se da en común acuerdo la desvinculación del colombiano que queda como agente libre. Ahí entró Jorge Méndez, que es su representante al diálogo, a la conversación, y tomaron la decisión entonces de decir no va más. No va más. Y a eso quería yo precisamente, pues no quería dar un nombre propio, Victoria lo hizo, pero era el tema de la disciplina, porque ha costado realmente en el caso de James Rodríguez, y no es la única. En Colombia hemos tenido muchas experiencias frente a ese tema, y no solamente en el fútbol, sino en otras. El ciclismo ha tenido también inconvenientes en ese orden de ideas. Aquí no hablamos solamente de disciplina, sino también de tener como claro de lo que se quiere, y pues James ha demostrado desde hace algún tiempo que a él casi que el fútbol ya no le está interesando, él ya obviamente está recibiendo más dinero por parte de temas publicitarios, temas de algunas empresas de emprendimientos que él ha iniciado, y pues esto hace que deje de lado y deje relegado el fútbol, que fue lo que le dio los inicios, y pues aquí es una muestra también de falta de visión de lo que se quiere y lo que quiere para su vida. Entonces digamos que ahí también la disciplina, pero también es como tener claro que lo que quiere hacer uno en la vida. Profe, y en ese caso, ¿cómo hacer usted como entrenador técnico para que a los muchachos no les pase ese efecto, James Rodríguez, que se las crean? Sí, es algo importante que los chicos tengan los pies sobre la tierra siempre. Acá en el club los niños desde los seis años siempre les inculcamos eso, siempre hacemos prioridad a los valores, a la familia, al hogar. Nosotros en el club tenemos un lema que más que un club somos una familia. Entonces siempre tratamos de estar todos unidos, tratamos de estar pendientes de que los chicos cómo van al colegio, de que el chico cómo se está comportando. Tenemos bastante comunicación con los padres de familia, hacemos un acompañamiento personalizado a los niños. En este caso, Sebastián, yo todos los días hablo con él, todos los días madrugo, su videollamada, la disciplina, tener los pies sobre la tierra. Gracias a Dios este chico siempre se caracterizó en los siete años que estuvo durante el club, en la humildad, en el trabajo, en el sacrificio. Y fue una persona que desde el momento que despegó el avión acá en Colombia, en Bogotá, tenía claro su objetivo, que era quedarse en España, su sueño era quedarse en España. Luchó porque la beca no se la dan, porque era un chico colombiano, él se la ganó deportivamente, jugó de una manera excepcional al fútbol, sobresalió donde habían chicos de Brasil, de Holanda, de España, que tenían diferentes recursos, incluso mejores que nosotros, entrenan en diferentes campos. Y nosotros con el apoyo, gracias de toda la comunidad, logramos sacar a este chico adelante que hoy en día representa el municipio de La Mesa en el mundo. Pues bien, Cristian, muy contentos, felicitaciones, realmente nos agrada muchísimo. Y nos sentimos muy orgullosos de haber sido partícipes en un pedacito de este engranaje que hacen ustedes, los padres de familia y obviamente los muchachos que son las piezas fundamentales y el objetivo que tienen ustedes. Les deseamos muchos éxitos, ojalá tengan la posibilidad de seguir creciendo y cuenten siempre con nosotros, porque eso se trata. ¿Y las niñas, para cuándo? Sí, señor, exactamente. Entonces, agradecerle primero que todo a Cristalina, que siempre nos ha apoyado, nos ha dado la mano, la gente del municipio de La Mesa, el comercio, nos apoyaron en los domingos, en los bazares, en las bibliotecas que realizamos. Tú me preguntas, ¿las niñas, para cuándo? Justamente quería darle a la comunidad de La Mesa esta buena noticia. Mientras yo me encontraba en España con los chicos, dos señoritas hacían parte de la selección Cundinamarca en los Juegos Nacionales, en el torneo nacional sub-13. Una de ellas es Isabela, la hija de María Victoria, y Giselle Hernández también, la hija de un señor que tiene un negocio acá en la mesa. Vuelvo y les digo, en el club hacen parte, familias trabajadoras humildes, y estas dos niñas ya están haciendo parte del fútbol femenino que hoy en día está tomando tanta fuerza. Cabe recalcar que estas dos niñas eran un año menor de la categoría que se estaba jugando, entonces tienen un proceso de proyección con miras a un futuro entre un año en la misma selección Cundinamarca. Gracias a Dios las niñas dieron muy buenos resultados, los profesores hablaron muy bien de ellas, las dos chicas fueron titulares, y hasta el último momento pelearon la clasificación con la selección Cundinamarca. Esto nos invita a seguir trabajando, a unirnos acá en el municipio, vienen cosas muy importantes para el club y seguimos creciendo. Bueno, pues les deseamos todos los éxitos a usted, a los padres de familia y a los chicos que hacen parte del club Sporting Football Club. Sportland. Sportland. Sí. Ah, ok, es que aquí nuestro productor cometió un error aquí, es Sporting, pero bueno, no hay ningún problema, Sportland. Disculpen. Éxitos, Cristian. No, no, señor, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, a la comunidad de la mesa por estar pendiente del club Sportland, por el acompañamiento que nos dan día a día, y por estar pendientes de nosotros, y estaremos acá comunicándoles todo lo que va pasando con el club, nuestros deportistas. Bueno, Victoria, ¿qué tal usted? Entonces, la niña se va y la llama a allá, le dice, mamá, ¿me tú vas a quedarme? Sin palabras. Casi lo pasa, así ya tuve la experiencia con la selección. Claro, lo que pasa, lo que pasa. Uno tiene que dejar volar a los hijos. Y eso es, claro, claro. Tener sus sueños, porque es que los sueños de ellos no son los de nosotros. Claro, pero eso, claro, totalmente, pero eso duele. Usted lloró, entonces, se siente, claro, a eso me refiero, sí. Los hijos en algún momento tendrán que irse, eso es real. Pero no quiere decir que a uno no le arrugue el corazón. Claro, y si le cuento mi experiencia personal, ahora que mi hija estaba en este torneo, cuando la dejé en el hotel me dio durísimo, porque les quitaron celulares y demás, se los dejaban al día por ahí media horita y ya. Y fue la primera vez que se quedaba por fuera de la casa y todo. Eso es que estaba aquí en Bogotá nomás. Pero esas cosas... Y ninguna niña demandó al director técnico por haber quitado el celular y eso no. No, 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 es que uno ve tantas cosas que yo... Parte de la concentración del fútbol y de la disciplina que hablábamos. Exactamente. Correcto, bien. Pues muchas gracias de nuevo, Cristian. Éxitos. No, señora, a ustedes muchísimas gracias a Cristalina y a toda la comunidad de La Mesa por el apoyo. 7.51 minutos, buenas noticias para el deporte en nuestro municipio, en nuestro departamento y en nuestro país. Algunos se retiran, algunos desaprovechan oportunidades, pero otros están llegando y creemos que van a llegar con muy buena fuerza y con una mentalidad totalmente distinta, de acuerdo a lo que ellos también ya pueden ver, porque ahora con toda la tecnología pueden ver ya ver un fútbol mucho más amplio de todos los lugares del mundo y hacerle seguimiento a sus jugadores que siempre han sido su sueño. Entonces, usted seguir un Messi, un Ronaldo, o sea, mirando el tema colombiano lo mismo, o sea, usted puede hacerle seguimiento a un Falcao y su historia, su vida, todo lo que sucede alrededor es más fácil para ellos inspirarse. Y lo que está pasando con el fútbol femenino hace también abrirles a ellas y, bueno, los hombres también el espectro frente a este camino, porque hay muchas posibilidades, hay mucho por explorar y poder ver estos partidos y todo lo que pasa en el mundo con ellos, pues les motiva a trabajar aún más. Ahí estamos, las buenas noticias para hoy viernes en Cristalina. Faltan siete minutos para las ocho de la mañana. Escucha las noticias en Cristalina.